Los más de 40 millones de dólares en volumen representa una disminución de más del 50% de lo negociado en el mismo ciclo del año pasado. Esta podría ser la cifra más baja en lo que va del año. Sin embargo, los expertos aseguran que no hay por qué preocuparse, ya que obedece a un comportamiento cíclico normal y las cifras podrían recuperarse en los próximos meses. Como les digo, no es nada de alarmarse, más bien el punto que debería ser de mayor importancia es el acumulado. ¿Cómo estamos en el acumulado en lo que va del transcurso del año? Para el año pasado, y vuelvo a recalcar que fue el año que ha tenido mayor volumen en la historia de los 21 años de la Bolsa de Valores, se negociaron 500 millones. Hoy en día estamos en 570 millones de dólares negociados. Estamos hablando de casi un 14% por encima de lo que se negociaron el año pasado. Por otro lado, la producción de café en el actual ciclo agrícola podría tener una disminución significativa debido a la roya y a los efectos de la sequía, alcanzando apenas 1.6 millones de quintales del grano y no los 2 millones de sacos proyectados. Sin embargo, el precio del aromático en los mercados internacionales por ahora se cotiza en 175 dólares el quintal y podría aumentar en los próximos meses. Si la afectación de Brasil se encuentra a ser real y vemos que la demanda se acerca a la producción, entonces yo creo que podríamos ver de nuevo los precios de 220 dólares para el resto del año. En relación al precio del petróleo, los especialistas aseguran que éste podría tener alguna variación en su precio en dependencia de cómo se desarrolle la crisis en Medio Oriente. Gualquí de Echavarría, notí vos.